El Senado contraataca. Ese es el título del tema que hoy comparte con nosotros el doctor Jaime Aristia Escudera en el segmento de Economía de Enfoque Final. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Néstor. Los senadores de la República Dominicana no constituyen un imperio, pero sí son parte de un poder del Estado que toma decisiones que pueden afectar a todos los agentes económicos. De manera acelerada, aprobaron una propuesta de ley que elimina de golpe y porrazo un conjunto de exenciones con el objetivo de mejorar las recaudaciones del gobierno sin que sea necesario modificar el sistema tributario. Algunos pensarán que la propuesta del Senado es la reacción ante el ataque que sufre ese cuerpo legislativo en las redes sociales y medios de comunicación por las exenciones que los benefician. Ante esa acción, y basándose en la tercera ley de Newton, los senadores reaccionaron mostrando la lista completa de exenciones que explican la existencia de un gasto tributario estimado en 285 mil millones de pesos para el año que viene, suma equivalente a 4.9% del Producto Enteno Bruto. La reducción del gasto tributario, que es el monto de recursos que deja de percibir el Estado por un tratamiento impositivo preferencial a algunos grupos y actividades, permitiría mejorar la posición fiscal del gobierno, disminuyendo así el déficit y la deuda pública. Los senadores justifican la eliminación de las exenciones afirmando que, para lograr la estabilidad macroeconómica de la Nación, se requiere del esfuerzo colectivo de todos los actores de la vida económica y social del país. Y añaden que se debe también suprimir todas las exoneraciones que perciben los funcionarios públicos, resaltando las que benefician a los miembros de la carrera judicial, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, entre otros. Con esto quieren decir que ellos no están solos en el bote de lo que se benefician actualmente de las exenciones y del Estado. El mensaje del Senado es claro y contundente. Junto a las exenciones que les benefician, se derogan también las que abarcan al sector turismo, las fuentes renovables de energía, al sector eléctrico, la deducción de los gastos educativos, la importación de vehículos de energía no convencional, la carrera judicial, la industria textil, las sucesiones y donaciones, la industria del cine, la competitividad e innovación industrial, las asociaciones sin fines de lucro, el sector eléctrico, entre otros. Y recomendación a la Cámara de Diputados que deberá estudiar y aprobar ese proyecto de ley presentado por el Senado es que realice un análisis costo-beneficio de cada una de esas exenciones y determine si alguna de ellas debe permanecer y hasta cuándo. Con esto se evitaría que la eliminación de las exenciones de manera reflexiva y reactiva deteriore el empleo, la generación de divisas y el bienestar de la gente. Néstor. Eso es lo clave, el bienestar del ser humano en el centro, ¿sí? Así es, primero la gente, como decían. Es la cosa. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches.